hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar crepes después de probar varias recetas esta es la ideal comenzamos en un vaso de batidora ponemos dos huevos 140 mililitros de leche se sentirá mucho mejor una cucharada de aceite una pizca de sal una cucharada de azúcar y 140 gramos de harina y lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva perfecto, ya lo tenemos en un sartén a fuego bajo ponemos unas gotitas de aceite lo extendemos bien y lo echamos con el mismo vaso perfecto una vez tan secas por arriba le damos la vuelta esperamos un poquito le damos la vuelta otra vez para ver cómo queda por debajo perfecto la sacamos las doblamos las ponemos en un plato y lo decoramos con chocolate y ese de bonitas quedan es una maravilla fácil, rápidas y súper ricas os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video